Me engañaste con tu forma de mirarme De qué manera tú lo hiciste, yo jamás podré olvidarte Y aunque pase el tiempo y a mi boca no tiembré Hoy te recuerdo cuando más falta me hace Fuiste para mí algo que no tuve que tener Fuiste para mí esa locura que me hizo ser feliz No encuentro dos como tú, me tatuaste la piel El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos De tu manera de amarme Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Siento en mi alma dos pensamientos ajenos Dos maneras diferentes de tratar y de querernos Tú solo buscabas la locura del momento Sabiendo que mentía yo soñaba que era eterno Fuiste para mí algo que no tuve que tener Fuiste para mí esa locura que me hizo ser feliz Me engañaste con tu forma de mirarme Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie No encuentro dos como tú, me tatuaste la piel El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos Es tu manera de tu manera de amarme Y el olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos Es tu manera de amarme Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Me engañaste con tu forma de mirarme Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Me engañaste con tu forma de mirarme Sin ti ya no sé vivir Como tú no encuentro a nadie Sin ti ya no sé me ganggué Sin ti ya no sé vivir